¿Qué es la virtud de la fidelidad? La virtud de la fidelidad, que muchas veces se identifica con la perseverancia, con la lealtad, comporta una disposición decidida a mantener lo prometido, a pesar de las dificultades que puede conllevar y de los obstáculos, obstáculos que pueda surgir en ese tiempo o en las circunstancias. Es una virtud humana que requiere hondas raíces, es decir, una seguridad en las propias fidelidades, una decisión firme en mantener las promesas, en los compromisos adquiridos. De hecho, en la Sagrada Escritura, pues con frecuencia se nos habla de esta virtud de la fidelidad, donde Dios cumple esas promesas, esos compromisos que tiene con los hombres. Tiene siempre su alianza con el hombre. No retiraré de él mi amor. En mi lealtad no fallaré. En mi alianza no cambiaré lo que sale en mis labios. Una vez he jurado por mi santidad. Dios se mantiene fiel. Dios cumple sus... Y así lo haces tú, Jesús. Te encarnas para... En el Nuevo Testamento, San Lucas, escribiendo los hechos de los apóstoles, nos pone a principio de los hechos, después de la venida del Espíritu Santo, nos pone en manifiesto que los primeros creyentes, la iglesia naciente, ponía todos sus bienes y sus posiciones a los pies de los apóstoles. Y de hecho nos pone un ejemplo que Bernabé, por ejemplo, pues vende los campos y lo pone todo a los pies de los apóstoles. De hecho es muy... Bernabé es difundir el Evangelio, se va con San Pablo en ese primer viaje apostólico. O sea, la generosidad de Bernabé es premiada. Pero a continuación, San Lucas nos pone un antiejemplo. Y que voy a leer el principio. Normalmente se pone como ejemplo de... Para hablar sobre la pobreza, el uso de los bienes materiales o de la veracidad y sinceridad. Yo lo quiero utilizar para hablar del compromiso. Dice así. Un hombre que se llamaba Ananías, junto con su mujer, Safira, vendió un campo. De acuerdo con ella, se quedó con parte del precio. Y trayendo el resto a los pies de los apóstoles, entonces dijo Pedro. Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedarás con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías y cuando lo vendiste no permanecía el precio en tu poder, corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó en tierra y expiró. Un gran temor sobrecogió a todos los que lo oyeron. Y se lo llevaron a algunos jóvenes. Lo amortajaron y lo llevaron a enterrar. Bueno, sobrecogió en ese momento y a mí también me sobrecoge cada vez que lo leo. Como muere después de haber mentido al Espíritu Santo y a los apóstoles. Claro, la suerte de su mujer, de Safira, pues no es mucho mejor. Porque al cabo de unas horas, sin saber lo que había pasado, pues llega, San Pedro le pregunta, si han ido por tal dinero, le dice que sí, y se da cuenta del engaño y también muere y le entierran. Es como si Ananías y Safira, que no tenían obligación ni de vender el campo ni de darle el dinero, pero se lucen este pasaje que se habían comprometido con San Pedro, quizá con algún apóstol, precisamente para vender el terreno y darlo todo, para que se repartiera. Pero en su corazón deben pensar, pues, ¿y si no queda para nosotros? ¿Y si dentro de unos años tenemos mala fortuna y nos quedamos sin dinero y nadie nos ayuda? ¿Y si la cuestión es que se comprometen, pero al final fallan? Y Jesús, quizá a mí me pasa lo mismo de vez en cuando. Quizá estoy en un equipo de fútbol y a veces cuando hace frío, pues no voy a entrenar. O quizá si llueve, pues, uff, no pasa nada si fallo un día. O tenemos ese estudio y a veces fallo en mi compromiso. Me decía un primo mío que es dentista, es odontólogo, tiene una pequeña clínica dentista y que a veces le fallan los clientes. Algunos le avisan unas horas antes, otros no avisan. Y claro, se queda él, pues, esa media hora, 45 minutos, una hora, sin trabajo. Bueno, él y la persona que le ayuda. Y también, pues, no vienen esos potenciales pacientes que querían ser atendidos pero no podían porque no tenía tiempo. Falta compromiso. O a veces quedo con un amigo o una amiga para tomar algo y de repente, pues, se gira cualquier cosa o no tengo ganas y no voy. Y a veces Jesús quedó o he quedado contigo para leer el Evangelio cinco minutos cada día, pero con que ha venido mi tía que vive en París o es que justamente esta tarde es la única. Y por no adelantar, por no proveer, por pereza, acabo rompiendo ese compromiso. Que he hecho porque me ha dado la gana contigo, Jesús. Jesús, ayúdame que cuando me comprometo sepa cumplir mi palabra. Dice el Catecismo de la Iglesia, acabo con esta idea. Habla en el primer punto que habla de la confirmación y quizá todos los que estamos ahora haciendo este rato de oración nos hemos confirmado. Dice, en efecto, a los bautizados últimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, y ahí es lo interesante esta frase, de esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y con sus obras. Y posiblemente nos bautizaron nuestros padres, bueno, por decisión de nuestros padres. Pero en la confirmación nosotros confirmamos que sí a la Santísima Trinidad y nos comprometemos como auténticos testigos de Cristo a extender y defender con nuestras palabras y con nuestras obras esa fe en Cristo. Espíritu Santo, que no te deje, que no te traicione, dame este don tuyo, el don de la fortaleza, para que no rompa los compromisos, tanto humanos como espirituales, con los que me he comprometido, porque me ha dado la gana. Madre de misericordia, ayúdame a saber pedir perdón con humildad cuando incumplo estos compromisos.